Música Profe, felicitaciones por el título, uno más en su carrera. ¿Qué nos puede decir? Profesor, orgulloso de estar representando a la Universidad César Vallejo. Este es el quinto campeonato consecutivo que estamos en lo que es la Liga Universitaria y hemos estado con vista a la participación el próximo año en las universidades nacionales. Profe, su currículum lo dice todo. Llegó a Vallejo hace cinco años. De diez títulos, consiguió los diez. ¿Qué nos puede decir al respecto? Exacto. Eso es el trabajo y el apoyo que tenemos en la universidad y que las chicas todos los días entrenan y eso es fundamental para tener un logro positivo dentro de lo que es el ámbito universitario. A lo largo de este torneo, ¿cuál fue la clave, cree, para usted para que la Universidad César Vallejo consiga un título más en su carrera? ¿El décimo título consecutivo? Sí, aparte que es el décimo título consecutivo que estamos orgullosos de la deportista y el comando técnico, sí podemos decir que también en la parte de disciplina del grupo es fundamental. Y en esa parte el equipo es ejemplo dentro de la disciplina deportiva de que son comprometidas con la universidad. ¿Considera que dentro de su plantel hay jugadoras valiosas que, digamos, pueden aternar tranquilamente en el equipo de mayores de Natalia Málaga? Sí, hay deportistas como Andrés Sandoval, Tamabio Lolemar, Caterina y Romero, que están alternando también el equipo mayores. Por último, un mensaje a todos los hinchas, a todos los estudiantes de la Universidad César Vallejo que hoy, mañana, en las próximas, se van a enterar que el equipo representativo de la universidad ha campeonado una vez más. Sí, en esa parte que quisiera también agregar que es fundamental que se difunda, como se está haciendo ahora en estos momentos, que se difunda el deporte universitario, porque aparte del voleibol, tenemos resultados en el fútbol, en el básquet, el karate, el taekwondo, y eso es fundamental para la vida universitaria. Profe, se viene el título del campeonato sudamericano también, ¿qué nos puede decir? Nos hemos preparado, como te digo, cinco años consecutivos, y entonces esperamos que si vamos a representar al Perú, vamos a representar también a la Universidad César Vallejo. Muchas gracias, profe, y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!